Observatorio de redes sociales. Quinta oleada. The Social Network. Now Brands Law. Un 93% de internautas españoles acceden a las redes sociales. Pero, ¿cuál es el estado actual de estas herramientas de socialización? Empecemos por las principales. Facebook. El 83% de los internautas participa en la que se considera la red social por excelencia. Progresivamente, se observa una menor implicación emocional. Twitter. Un 42% tiene cuenta activa. Este año se hace más terrenal y cotidiana. Además, amplía sus contenidos y facetas. Twenty, usada por un 27% de internautas, muestra cierta tendencia al descenso y se considera más limitada y sustituible. De hecho, un 64% de sus usuarios asegura que cada vez lo usa menos. Por otro lado, de las redes nicho destacan los siguientes datos. Y Google Plus, un 27%, aunque se observa un importante abandono. Por otro lado, el smartphone es cada vez más un punto de acceso a las redes sociales. Destaca la expansión de WhatsApp, que está afectando al uso de las redes sociales clásicas. Un 84% de los usuarios de smartphone lo utilizan a diario. ¿Qué relación observamos entre las marcas y las redes sociales? Hemos identificado tres tipos de usuarios. El valedor representa el 21%. Apuesta por la presencia de las marcas, ya que le aportan beneficios emocionales o racionales. El expectante, 49%. No rechaza la presencia de marcas y valora su presencia en función de un beneficio que le aporta. El rechazador, un 30%, no quiere marcas en las redes sociales. Si lo vemos por redes, Facebook. Un 78% de sus usuarios contacta con marcas. Las categorías más interesantes son tiendas, outlets y cupones y tecnología. En Twitter, un 56% sigue a marcas. Las categorías de más interés son tecnología y medios. En Twenty, un 41% sigue a marcas. Las categorías más buscadas son tecnología y oferta de ocio. ¿Qué formato de presencia de las marcas recibe mayor interés en las redes? El que más destaca es el perfil de la marca, que resulta de interés para el 57% y se percibe como un canal informativo, con poder de prescripción. Concursos y promociones, con un 51%, exige un buen equilibrio de coste-beneficio para el usuario. Los vídeos producidos con componente de marca llegan a un 49% de interés y se valora como un contenido con potencialidad de ser compartido. Por último, la publicidad en redes sociales alcanza un 33% de interés en función de su creatividad y relevancia. En resumen, estamos en un momento de reconfiguración caracterizado por 1. El acceso a redes sociales en movilidad. 2. El impacto de WhatsApp. 3. La presencia de las marcas como un elemento que enriquece la experiencia de uso. Y 4. Un contexto social que hace que la conversación pública mantenga vivas las redes sociales. 2. El cultivo de Nicole Bernag Jeżeli Kalaues ¡Adiós!